Cristian Vargas, ex subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos. Decía que el ministro de Hacienda, en entrevista con nosotros hace un par de semanas, señalaba que este perdonazo a Penta, o este beneficio, y usted técnicamente ahí nos dice de qué se trata finalmente, se aplica a distintas empresas, que no es cierto que esto es sólo una cosa especial para Penta, se aplica a las pequeñas, se aplica a las medianas, yo quiero saber, ¿qué opinan ustedes? ¿Es así? No, no me parece que sea así. Me parece que en la época en que ocurrió esto, que estamos hablando del año 2018, cuando se autorizó, en definitiva, estamos hablando de impuestos de esa época, de ese año, 2017, 2018, la ley vigente en aquella época, la ley sobre impuestos a la renta, lo que establecía es que pueden deducirse como gastos en la determinación del impuesto a la renta, de primera categoría, que es el impuesto que pagan las empresas, puede deducirse como gastos aquellos que son necesarios para producir la renta, necesarios para producir la renta. Y el servicio de impuestos internos a la época, y siempre antes había entendido como necesarios para producir la renta, aquellos que son obligatorios o inevitables para los contribuyentes. Y así, ese fue el criterio que aplicó, que es un criterio estricto, en forma unánime, en todos los casos que veía. Esto obviamente contaba muchas veces con la oposición de contribuyentes, obviamente que querían descontar ciertos gastos, pero impuestos internos siempre fue bastante inflexible con esa línea, con esa doctrina, que era su doctrina histórica, de que los gastos necesarios para producir la renta eran aquellos obligatorios e inevitables, o inevitables para los contribuyentes. Entonces, precisamente, fuera, además de entonces de esta situación, este perdonazo, por decirlo así, esta autorización que se le hizo a esta empresa para descontar como gastos honorarios pagados, en la defensa de la empresa en un caso de delito tributario, en el que resultaron condenados sus dueños por delito tributario, es algo inédito y que obviamente no se aplica, no se aplicaba a ninguna otra empresa ni a ningún otro contribuyente. Tanto es así que el propio servicio, judicialmente, instaba, desde mucho antes, pero en esa época también, en los tribunales de justicia para que se confirmara ese criterio. Ese era un criterio bastante asentado en la jurisprudencia de los tribunales, incluido fallos de la Corte Suprema. O sea, hay un fallo de la Corte Suprema que se refiere precisamente a este tema, al tema de honorarios pagados a abogados en la defensa jurídica de una empresa, en que ni siquiera en ese caso había una situación tan flagrante de delito tributario en que se la autorizara. Era otra situación de una empresa pesquera, que está en la propia página del Servicio de Impuestos Internos, está ese fallo de ahí. Un fallo de la Corte Suprema, dictado por la segunda sala, el año 2013, se puede encontrar, un fallo de una empresa pesquera, en que la Corte Suprema ratificaba este criterio del Servicio de Impuestos Internos, de que no eran descontables como gasto esos honorarios pagados a abogados en la defensa de una empresa. Entonces, el criterio es bastante claro a la época. Pero también era claro ahora. Señor Vargas, yo tengo entendido lo siguiente, voy a hacer la línea de tiempo. El 3 de agosto de 2020 es el perdonazo a Penta, ¿no es cierto?, de 1.400 millones. Entre paréntesis, estamos hablando de delitos, ¿no? Entre paréntesis también Manuel Cruzat acaba de recurrir a la Corte Interamericana porque son forward, forward en que los mezclan al Grupo Cruzat con delitos millonarios para el fisco de evasión de impuestos, en que son forward mentirosos, engañosos. Bueno, el 3 de agosto ocurrió esto. Pero, pocos días después, el que era director jurídico del CIC, que es Misael Morales, Godoy, informó a sus equipos oficialmente que a partir de ese momento, cada vez que una empresa realice gastos en asesorías jurídicas para proceso penal, que la impolucre, esos gastos serán considerados como necesarios para producir renta. Si eso hubiera sido lo que dijo el señor Barras a la Cámara, que, perdónenme, mintió. Porque si eso hubiera sido antes la regla, no habría sido necesario que el director jurídico del CIC, Misael Morales, lo anunciara oficialmente después del 3 de agosto, teniendo como referencia, como punto de hito, el perdonazo a Penta. Bueno, y dijo que este criterio había sido adoptado por el Departamento de Procedimientos Administrativos Tributarios de la Dirección de Grandes Contribuyentes. ¿Quién dirige esta dirección? Harry Ibaseta Rivera. Antes del CIC, él llegó en marzo del 2020, él fue gerente de Deloitte, SMU y Telefónica Chile. Entonces, yo le quiero decir esto que yo le estoy afirmando que son hechos ciertos. Es decir, ¿cómo explica usted que el señor Barrasa lleva a la Cámara, vaya a la Cámara y le diga ante el Congreso que esto siempre ha sido así, que es un criterio del servicio? Habría que preguntarle a él cuál es la explicación que tiene, pero eso no es así. O sea, lo que pasa es que en el caso de Penta, si bien se resolvió ahora, el año 2020, hay que aplicar las normas que estaban vigentes en la época en que los hechos ocurrieron. No era ley vigente ahora. Tal vez ahora, con la reforma tributaria que se inició su vigencia el 1 de enero del 2020, podría discutirse esa situación. Podría discutirse que estos honorarios pagados son para el mantenimiento del giro de la empresa. Pero eso es una situación nueva. Ese concepto de gasto necesario que ahora cambió con la reforma tributaria que impulsó este mismo gobierno y que entró en vigencia el 1 de enero de este año, eso es aplicable solamente a los gastos pagados o adeudados a contar de esa fecha. No los gastos pagados o adeudados antes. Antes del 1 de enero del 2020. Entonces, si bien el asunto se resolvió ahora, esta resolución que usted menciona, del Departamento de Procedimiento Administrativo Tributario, la DGC, debió resolverse conforme a las reglas, a las leyes aplicables a la época en que ocurrieron los hechos. Eso es bastante claro. No pueden aplicar porque el mismo servicio... No solamente porque la ley lo dice. Esta ley 21.210, esta ley de reforma tributaria, lo dice expresamente en los artículos transitorios, que solo se aplica a los hechos ocurridos a contar de esa fecha, de la fecha de entrada en vigencia. No a los hechos anteriores, no hay efectos retroactivos. Entonces, el argumento no parece sostenible de ningún punto de vista.